El día de hoy, la Comisión Mujer y Deporte, conjuntamente con nuestro Comité Olímpico Dominicano y Profamilia, que día a día vive apoyándonos, federaciones por federaciones. Esta mañana estamos visitando el seleccionado nacional de la Federación Dominicana de Boxeo, que va a participar en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos, Panamericanos, entre otros eventos que son simultáneos. Este día nos tocó visitar a la Federación Dominicana de Boxeo. Aquí nos encontramos con nuestros atletas militares, que están citados para un encuentro en sus respectivas instituciones, luego de la jornada de planificación. De verdad que para nosotros es un orgullo, nos sentimos orgullosos de estar aquí trabajando, porque después cuando lo vemos en la televisión o lo vemos con su medalla colgada, para nosotros nos llena de satisfacción saber que contribuimos con un granito de arena para que ustedes lleguen a esos Juegos en condiciones saludables. De verdad que sí. Así es que el día de hoy estamos aquí y vamos a continuar con este proceso. Esperamos que todos los que nos han llegado se terminen de integrar y vamos a hablar con nuestro entrenador, que nos va a facilitar algunas palabras. Para nosotros y para la Federación Dominicana de Boxeo es un placer y es un orgullo esta relación que tenemos con Profamilia, buscando tener esta planificación de nuestros bolseadores y también de nuestros muchachos para que el primer objetivo de nosotros, que es la salud, puedan estar bien físicamente y psicológicamente y también para que así puedan recibir las cargas de entrenamiento y puedan salir bien en toda esta competencia que nosotros tenemos planificada en el año. Es un placer, un orgullo que tener esta relación con ustedes y que se haga todos los años para que así los atletas de nosotros estén saludables para poder practicar esta disciplina. Estamos muy agradecidos con Profamilia, siempre nos tienen presentes, los atletas, cada uno de los atletas estamos agradecidos de que se nos estemos presentes y de que se esté cuidando correspondidamente y seguimos dando buenos resultados como se siempre está haciendo y seguimos en trabajo. Muchas gracias al Comité Olímpico Dominicano, a la Federación de Boxeo Dominicana y a Profamilia, muy agradecidos por la preocupación clínica de nuestros atletas, ya que nosotros como entrenadores brindamos salud, pero no toda la salud es a través del ejercicio ni la actividad física, también están los estudios clínicos que son los que nos afirman la total confirmación de la salud de todos nuestros atletas. Le agradecemos por la parte femenina, la planificación, ya que es un examen que tienen que hacerse todas las niñas antes de cada evento y con esta planificación estaremos un poquito más seguros y nos brinda seguridad para que todos los atletas no tengamos una noticia inesperada antes de cada evento y nos asegure el triunfo por el cual estamos trabajando.